En mi, en tu canción, te necesito de creer En tu canción, te necesito de creer Pero a cada instante, en la roca de tu amor En el piso de tu boca me lo brilla La rama vea mi vida en el de roca Me hago de beneficia y me hago roca Me llego hasta un vacío sin pintar No hay nada más de igual que de mis labios Mis puestos, un baño y mis tensa boca Anda, acércate, vuelve y pésate En tu canción, te necesito de creer El piso de tu boca me lo brilla A mi, en tu canción, te necesito de creer En tu canción, te necesito de creer Mi, en tu canción, te necesito de creer 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 ¡Gracias! ¡Gracias!